Me encuentro en la Plaza Obelisco de la Ciudad de la Paz, 12 cholitas escaladoras ya están listas para trasladarse a Murudata, esto para escalar. Esta mañana se ha desarrollado un importante acto donde las autoridades han entregado la UIFAL, han entregado la bandera tricolor. ¿Cómo está? Estoy acá con la vicepresidenta del Consejo Municipal, Eliana Paco. Consejala, ¿cómo está? Buen día. Muchísimas gracias a Viayala. El día de hoy estamos por la revolución turística junto a las cholitas escaladoras, mostrando la diversidad cultural que tenemos y la fuerza de la mujer de poñera. Estamos partiendo ya rumbo a Murudata, a 5.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Estaremos haciendo que el día de mañana nuestra tricolor y nuestra UIFALA estén flameando en las alturas del Murudata. Por primera vez, por supuesto, nuestra autoridad, nuestra ministra de Cultura, se suma haciendo la entrega de nuestra UIFALA a nuestra presidenta de las cholitas escaladoras. Muchas gracias. Vamos a conversar acá con las cholitas escaladoras. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Estamos en vivo para Viayala Televisión. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la cobertura. Yo me llamo Elena Quispetincuta. Soy miembro de las cholitas escaladoras Bolivia Climbing. Y bueno, hoy estamos yéndonos a rumbo a Murudata, a una altura de 5.700 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, estamos yendo a flamear la bandera boliviana y después estamos llevando nuestra UIFALA que nos representa a todas las mujeres indígenas y a los Aymaras, a los Quelluas. Y de esa manera estamos yendo junto a nuestras autoridades, a nuestra hermana Eliana Paco, nuestra concejala, también a nuestra asambleísta Janet. Y nos están acompañando muchas autoridades también y yo estoy agradecida realmente que nos han apoyado nuestras autoridades y también la prensa que están sumándose. Y estoy muy agradecida. Yo sé que al mismo tiempo vamos a jugar un partido de fútbol. Vamos a tener las cholitas escaladoras y con nuestras autoridades también. Y bueno, que nos está acompañando, nos sentimos muy felices y es que vamos a ir las mujeres de pollera por primera vez a jugar. Y esto se va a marcar en la historia porque en las alturas nunca se ha visto jugar una mujer de pollera. Por eso es que también nos hemos motivado, ¿por qué no podemos ir? Ya que hemos escalado muchas montañas, ahora ¿por qué no podemos ir a jugar un fútbol también? Eso es que nos hemos motivado y animarles también a nuestras autoridades. Muchas gracias. Vamos a acercarnos acá a la otra, Cholita. Cholita, ¿cómo está? Un gusto. Estamos en vivo para Villela Televisión. Muy buenos días. Hoy van a partir. ¿Cuántos días van a escalar a Mururata? Muy buenos días. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa de estar aquí, ¿no? Sí. Vamos a escalar hoy día. Ahorita vamos a partir de aquí, de 10 minutos ya estamos partiendo. Y ahorita como vamos a ir de bus como 3 horas a 3 horas y media hasta Chuquecota. De Chuquecota vamos a estar, ahí vamos a tener un Aptapi. Siempre a las Cholitas Caladoras llevamos nuestro Aptapi, nuestro costumbre. Y ahí vamos a almorzar nuestro Aptapi. De ahí vamos a caminar como 4 horas a 4 horas y media hasta Campo Alto de Mururata. Ahí vamos a acampar, aquí vamos a tener una cena y también ahí vamos a descansar. Y después de eso ya vamos a subir mañana como a 12 de la noche, vamos a levantar un desayuno a 12 y 30 vamos a tener. Una de la mañana ya vamos a partir rumbo a la cumbre y mañana a las 6 de la mañana estaremos en la cumbre. Mira, ya todas listas las Cholitas Caladoras. Son 12 Cholitas que van a escalar con el casco respectivo, toda la indumentaria que se necesita para escalar, en este caso el nevado de Mururata. Bueno, Edison, ¿qué le parece? Ya están todos preparados para colocar la tricolor y la huipala. Esto por la reactivación del turismo, así se llama precisamente esta importante actividad que van a realizar. Y felicitarlas, querido William, realmente brindarles y darles la mejor energía, las mejores vibras para que las Cholitas Caladoras que están yendo rumbo a Mururata, pues realmente plasmen ahí nuestra rojo, amarillo y verde en lo más alto del mundo, como tiene que ser, porque realmente el trabajo y la labor que ellas hacen es muy importante. William, muchísimas gracias por este contacto. Más adelante volvemos contigo, si así lo amerita la noticia. Perfecto, hay que darles mucha fuerza a las Cholitas Caladoras que en unos minutos más van a partir. Ahí están con mucho entusiasmo precisamente. Bueno, nosotros te dejamos con estas imágenes hasta un próximo contacto. Perfecto, William. Gracias por ver el video.